¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola, hola! ¡Oye, entregáis la billetera ahora! ¡Entregáis la billetera ahora! ¡Entregáis la billetera ahora! ¡Me escuchas! ¡No, Eduardo! ¡Eduardo, yo voy contigo! ¡Carajo, me caí! ¡No morimos todos y ahora se... ¡Se puede salir! ¡Ya! ¡Me fui para el otro lado! ¡Ya! ¡Vamos a ver cómo vamos a seguir! Esto es un mapa de parkour de Roblox Entonces... ¡Maldito! Parkour 100% real, no fake ¡Casi me mueve! Matías, no me empujes ¡Me morí! Este mail Y como verán, yo soy súper bueno en estos... En estos mapas ¡Oye, Eduardo! ¡Parta! En una parte cuando te... ¡No puedo abrir la maldita puerta! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Quién está tapando la maldita puerta? ¡Eduardo! Eh, yo estoy muy... Yo estoy muy... ¡No puedo abrir la maldita puerta! ¡Ah! 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 ¡Un hoyo! ¡Ah! Sí, la brisa, la brisa ¡Parkour! Bueno, chicos, ya verán que ya le estoy ganando a tomar DJ y a todo Ya va, tío Tal vez se quedó en la puerta hasta la barra Oye, pero... Espérate... Ok, subo a este torreloj, pero ahí Hay que ir todos juntitos, pues como amigos Ay, si no podrán... Vamos a subir un video dentro de Bunko Que es de terror Eh... La pasé realmente muy mal Eh... Eduardo la pasó bien ¡Ja, ja, ja! Que yo no estoy anti-terror, men! Y estoy en... Me caí Estamos en este... Manco En este video, eh... Haciéndolo para que se me calmen un poco Lo de la presión Porque grito ¡Ll! Ahí estoy Y... No Ay, decir que... Y tú dices que te esperen Ojalá que le den like ¡Ay! Que... Que... Que le den el radio campanita Porque nunca se pierda ninguno de nuestros videos Y nada Vamos a estar subiendo videos De él en su pantalla Y la mía La mía La mía La mía, la mía Y yo estoy con audífonos Y Eduardo a reírme Y... ¡Oh! ¡Qué trillizos! ¿Qué? Encontré a trillizos A ver, ¿dónde estáis? Eh... Ya se fueron Ya se murieron ¿Dónde estáis? Y decís que te tengo que esperar a vos Después lo voy a ver Pero tú Mira, vos Tú estás por allá Y decís después que tengo que esperarte Y Matías Trock No sé dónde está Yo estoy en un edificio raro Sí Estás todo en un edificio raro What the fuck Aléjate, hombre No sé qué soy Oye, hombre Tú Los famosos primeros Los que tienen cola de la voz No Y Massima 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 tiene... Oye, te estoy viendo Miércoles me caí ¿Qué puedo decir? A ver, Eduardo Me caí No vi caerse Ah, estoy en un checkpoint Quedé en un checkpoint 2 Uh, son alto Ay, que me caí Sí, son como 10 Más Sí, hace tiempo que no he jugado esto Bueno, chicos Es que Tomás y yo Ya lo habíamos jugado Pero yo no lo había jugado Hace un buen 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 Tiempo Yo sí Me acuerdo aún de la combinación Sí, lo cual me la voy a tener que dar Sí, pero es de una Es de otra cosa Yo me muero aquí Yo me acuerdo Yo sigo adelante Como todo un pro Proazo que soy Proazo? Esta cuestión es Proazo Y decir que te tengo que esperar, men Es que yo soy así Porque yo soy pro Y a veces no Oh, esa rima Esa rima más falsa Esa rima Eso no rima Pero sí lastima Wow Pero qué rima Ah, no, me caí ¿Qué fue eso? Me caí Me caí, me caí ¿En qué checkpoint estoy yo? No tengo idea Y me estoy yendo para el otro lado El Eduardo está en el 3 Yo estoy en cuál Yo no sé ¿En cuál estoy? Ayuda ¿En cuál está el Matías? Yo no sé Yo ni siquiera sé en cuál estoy Oye, este mes me va a enchar Oye, no sé ¿En qué checkpoint estoy? Ven, yo tomo Porque hasta el juego Otra vez No sale mi nombre No me encuentro Sale No, pero me empujó A ver A ver Ese tipo Este tipo me empujó Hatta se me empujó Hola tipa Estamos pasando Lo más bien aquí Y ojalá que pueda hacer Este maldito salto Que ya No Cosa ir así Casi A ver voy a tratar Mientras Ah, voy en el check No No Voy en el check Un 4 Oh, mira abajo Oh Oh, oh, oh Jota Yo me acuerdo que le va a ser la primera Todo esto Y ahora no lo puedo pasar Oh Qué triste Esto es triste Esto es más triste No No, me peguí Rosé De cosito Eso Rosé Eso Y yo me caí Oh, oh Hacks Hacks Deja tu hack Cabrón Hacks Yo me parco Me interesa Hatta Hack de Tomás Bien hecho Hashtag En los comentarios Tomás Hacker Tomás Hacker Tomás Hacker Y ya me buggeé Hacker 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 Ay, que tuyo me metí Le estaba dando al todo En vez de avanzar Bien hecho Bien hecho Solamente Esta parte Casi nunca lo pueden pasar Solamente En primera persona No pueden pasar Solamente en un canal Lo hacen Solamente un proazo De los proazos Lo pueden hacer Porque es muy proazo Wow Déjate decir proazo Ya no va a existir Esa palabra Proazo Cabrón Ya no existe Ya no existe Me morí Bien hecho Se me está pasando Al menos En los del anterior video Que ese Sí Eso sí Se te está pasando Pero ahora te está llegando Una rabia Tomás Alien Digo Lo dije en vuelta Que dijiste Ah Perdón Alienígena Que mal Alienígena Ah Me caí Yo soy todo Un proazo Un proazo Un proazo El Matías está más atrás Yo no sé dónde estoy Ah Estoy en el checkpoint 4 ¿Me pueden decir ¿Me pueden decir ¿Quién carajo fue ese Para romperle el hocico? Voy en el checkpoint 5 Cabrón Que no espera No me acuerdan Que checkpoint Se Estaba ese Donde se me iba a recolocar El código Bueno Bien ¿En cuánto los voy a esperar A los dos? Hatta Chicos Nunca esperan A tomar DJ Nunca esperan A tomar DJ Porque si no te apuñala Por la espalda Y sigue el solo Hola Hola ¿Y vos cómo llega esto acá? No sé Loco Otro hacker Sí Yo vi como ese Yo estaba viendo Su pantalla Oh por Dios ¿Este qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tomás Oye digo Matías ponte enfrente Eso mismo estaba haciendo yo Tana 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 Tienen que hacer un salto De fe Wow Ah Hay que bajar Wow Pam Listo Listo Y Matías se notó Que lo estáis friando Ah Ah Ya entiendo lo que hiciste ¿Qué? No El loco saltó del edificio Desde el principio Hasta acá Sí Hasta el frente Sí Ahora estamos en el mismo Chispón los tres Ah Hijo de Vas a hacer Chispón seis Tuto Tuto Te quedo Mátate Tomás Ay No 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 Ah Ya entiendo ¿Por qué te caíste tantas veces? Por más Ay Ay Qué mal ¿Cuál es el cargador del polo? Primero Primero ¿Este? Sí Ay Mejor te voy a ayudar Como conectarlo Toma Pasa 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 Eduardo Líder Dejo El computador Abierto Grabando Todo Todo Toto Aparte Pasa Pasa Me muero Lácte Sabe un computador Pasa Ahí Ah No Aquí hubiera Hecho Mi hack Hijo de Hijo de Lag Dije Hack No Lag Bueno Chicos Ya volví Ahora Uy Pero Que tal Toto Ok Chicos Esto Está Muy Peligroso Cuando Cuando Tenga Que Acabar De Alguien Siempre Hagan Esto Claro Pero Nunca Se Caigan No Me Cayo No Puedo Pasar No Lo Había Firmado Por La Mano Lo Había Filmado Con La Mano No Se Yo Estoy A Punto Hijo Assassin Creed Assassin Creed Htm Mago Para 360 Oye ¿Tú Donde Estais Vos Ya Llegaste El Chipon 8 ¿En Serio? ¿Donde Esta El Cosa Que Yo Quiero Ver No Se Primero Tene Que Abrir El Ojo Así Que Yo No Lo Paso No Quiero Usar Mi No Quiero Usar Mi Hijo Así Que Yo Si Yo Ya Luce Uy No Sustita Uy Entendí Yo Entendí Con Estas Paredes Yo Entendí Después Chicos Vamos a Grabar Otro Video De Parkour Uno Que Ven Más Libre Y No Hacer Tanto Esto Que Que Yo 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 Quería Hacer Ese Vídeo Pero Los Cabrones Eligieron Eligieron Esto Yo Y Cuando Digo Cabrones Me Refiere Al Matías Y A Este Es que Quería Mostrarle Algo Pero Chico Nueve Hoy por Dios Me voy a Morir Con el Agua Chicos Nunca Tocó En el Agua Porque Se Mueren Se Se Me Cae Hata Nunca Tocó En el Agua Si No Se Mueren Como Una Maldita Parkoura Todo Están Yendo Por Arriba Yo Por Arriba Que Aparece Acá Quítate Hombre Sáquese No Me Miri Soy Famoso Se Quítese Hoy Este Tipo Me Va Tocar Los Huevos Un Rato Ay 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 No No Que Fue Por 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 Que Este Tío Se Caiga No Me Cayo Saltó Dos Veces Y En la Segunda No Había Apretado Nada Andé Un poco Pesado Mira Un Hacker Me Mandó Su Su Solicitud Se Llamato Más DJ No Se Llamato Es Una Cara Se Hacker 212 212 O Si Ahora Si se Aparecen los Pisos Ya sabemos A quien Culpar Cierto Chicos Si alguna Vez Le pasa Eso Culpen El Primero Que Se Llamato Hacker Y Repórterlo No Me Caí Me Caí No Me Está Ahí No No Estoy Si Me Caí Tiempo El Server Este Server Ha estado Como 7 Hora ¿Cómo? Tiempo El Server De Pararse De Arriba ¿Lo Veis? Si Server Time Por fin El Ingle Me Está Funcionando Aquí D Y Ese Tipo Se Estaba De Me Empujo No Mentira No Me Empujo Pero Me Caí Me Agusta Culpar A La Gente Nunca Se Hace Me Hace Cabrón Ura El Tomás ¿Y Sigue En El Che Pon 9 No Me Lo Puedo Pasar Uy Por Lo Menos Te Quedaría Hasta Que Llegue Bah Y Todos Los Demas Se Han Pasado El Che Pon 7 Soy El Único Que Está En Che Pon 7 El Matias Pero No Me Saltó No Me Saltó Que ¿Ah? La Cara No Porque Si Si Fuera La Cara Yo Lo Quería Sería Agrandarlo Y Colocar WTF Te Caíte ¿Verdad? Sí Y Te Pegaste No 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 Pegaste ¿Y ese Sonido Que Fue? La Lluvia Le Pegué Algo Por favor Que Me Salte Salta Oh Por fin Salta Salta A ver Si queréis Vamos al baño ¿Qué? Los baños Todas las casas En todos los baños Es el lugar El lugar más Pero más Pero más Ventilado Más fresco ¿O no? Pero con mal olor Sí De hecho Oye A jugar Otro Al burkeo Ok Vete Ok Vete Traidor Bueno Matías Troc Se va Matías Troc ¿Por qué? Matías Protrix Uy Lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo voy a esperar Lo voy a esperar No Matías Ya se va No Tú no lo has visto De esto Que se vaya parguera Otra vez Con este tío Uy Que me caigo Que me caigo Que me caigo Carajo ¿Qué es esto? Ocho Yo estoy en el Diez Te vas a esperar Tú Voy a esperar Ahí nomás Espérate Pero este Ya un check Voy a Voy a quedarme aquí Para que la gente No pueda Y ahí recortáis El video No Realmente Voy a estar Escribiendo Algo No sé Voy a colocar Algo En la pantalla Ahí como que Jeje Esperando Ahí date uno Neito Necesito azúcar Por seguir Sugar Un ¡Suscríbete! ¡Muérate! Yo conozco un palco mejor, pero ya que... ¿Dónde está Eduardo? Si, con el 8 Primero voy a enseñarle lo que hay acá adentro Y después te lo voy a enseñar a ti Hijo de... Ojalá que no veáis Muy tarde, estoy viendo Una imagen buena No veáis mi pantalla Estoy muy lejos No me voy a asustar por un momento Mírame esto, te dos veñitos así Pero si aquí venimos y colocamos Si colocamos Hay que... Como que si colocamos Tres Siete Pasa esto, se abre esta puerta y miren El ascensor no funciona Miren lo que se van a encontrar Esto me lo hizo un compañero y... Yo... Yo soy feliz Algo me dice que vos me... Vos me vayas a trollear Nani... Mentir... ¿Cómo se te ocurre? Te conozco más que nadie Ahí está Ahí está Me buggeé ¿Ah? Estaba en el ascensor Me buggeé Salí del ascensor y morí Y yo me caí de nuevo Pero menos malo es que no me caí de... En todo esto Lo bueno es que Chex pone esto En casa esta tipo aquí ¡Noooo! ¿Qué? ¿Ves? ¿Cómo va más? ¿Todo? Oh mira te veo Hola ¿Abro? Te voy a hacer una pausa Te voy a hacer una pausa Porque apareció alguien indebido Ya mira Que todo el cobaja Acuérdate ese disco que está ahí Que está abajo tuyo Tu me vayas a trollear Ya El primer piso No si no es nada mal Es chistoso No sé Yo creo que tu mejor salto Porque si quedas bullo A ver si Ya ahora si Ahora...